Este conflicto no existía sino hasta que el gobierno toma esa inflexible indecisión. Bueno, tenemos muchas, muchas conflictividades que están prendidas de alfileres. Yo, en general, cuando la persona da su palabra, yo le creo porque cuando yo doy mi palabra, yo doy mi palabra. Le necesitamos mirar a la Amazonía con los ojos del siglo XXI, que son los de la ciencia, y no con los ojos del siglo XIX, que apenas ven madera, gas, petróleo.